pollo parmigiana aquí en cocinemos juntos.com si te encanta el brócoli la pasta el pollo y el queso mozzarella esta es una receta para ti así que te invito a ver esta siguiente receta de pollo parmigiana aquí en cocinemos juntos puntocom aquí tenemos harina harina regular para hacer pan vamos a poner un poquito de harina en este plato porque vamos a empanizar el el pollo aquí tenemos bread crumbs que son es pan molido esto lo venden en muchos supermercados y vamos a poner también en un plato cierta cantidad de pan molido aquí tenemos hojas de oréganos secas vamos a agregarle también el orégano siempre se usa en muchas recetas italianas y también en recetas latinos americanas aquí tenemos paprika el paprika le da un color bonito esta paprika no pica nada simplemente es un colorante si no tienen paprika pueden usar achiote en polvo y le da un color muy bonito así que a mí me encanta la paprika pero ustedes le pueden poner menos ajo en polvo también vamos a agregarle ajo en polvo ahí y vamos a ponerle un poco de sal también este pollo parmigiana es delicioso me encanta después de haber agregado todos estos ingredientes vamos con una cuchara vamos a mezclar aquí muy bien y sabe que vamos a transferirlo a un a una un utensilio donde sea más profundo para que así no se nos pueda regar no se nos se nos caiga vamos a ponerlo ahí aquí tenemos ya el empanizado y vamos a usar tres huevos vamos a agregarle un poquito de leche y vamos a batirlo muy bien a mezclarlo todo se mezcla todo muy bien pues se bate muy bien cuchara tenedor con lo que sea la idea es de mezclarlo bien aquí tenemos pechuga de pollo que no tiene hueso pueden ver no usen muslo tiene que ser pechuga ok estas pechugas de pollo son muy hermosas miren grasas grandes y deliciosas cuánto vamos a usar vamos a usar unas cuatro grandes pechugas de pollo vamos a comenzar primeramente agarrando una pechuga la vamos a pasar por la harina harina de trigo pueden usar cualquier tipo de harina harina de arroz de maíz de lo que sea vamos a asegurarnos de que toda la harina se puede aplicar en la pechuga después de eso la pasamos por el batido de huevo y leche no hay necesidad de usar guantes ok nada de guantes simplemente con una mano después de haberla pasado por el batido de huevos y leche finalmente la pasamos por el empanizado de pan molido con paprika ajo orégano y le pueden agregar otras hojas verdes secas si tienen también otros ingredientes y después de eso vamos a usar un pyrex grande pero agreguen un poquito de mantequilla o si no aceite de oliva para que no se pegue la pechuga del pollo pueden ver que la pechuga del pollo esta cruda verdad claro que si porque vamos a tener ya el horno encendido a 350 o a 375 fahrenheit bueno por ultima vez una vez mas pasamos la pechuga del pollo por la harina después por el batido de huevo con leche y después o finalmente por el empanizado o el pan molido verdad eso es todo lo que tenemos que hacer tienen que hacer esta receta ok compren la pechuga de pollo no usen muslo porque el muslo tiene mucho liquido y entonces si lo ponen dentro del horno se le va a hacer como una sopa y no queremos eso ya tenemos ahí dos después ponemos una mas tres y ponemos un poquito mas de pan y finalmente ponemos la ultima cuatro dentro del horno por lo menos unos 17 minutos 18 o 20 minutos la pechuga del pollo se cocina rápido ok el horno ya esta encendido como le digo a 350 o 375 mientras tanto vamos a agregar agua aqui en una cazuela porque? porque vamos a poner a hervir espaguetis vamos a esperar aquí vamos a agregarle sal no tanto un poco de sal ahí tenemos la sal y vamos a esperar que comience a hervir bueno ya lo saque las pechugas del pollo después de 18 minutos tengan cuidado no quemarse aqui tengo una salsa esta es una salsa roja esta la compro en Costco pueden hacer su propia salsa pero le va a salir muy caro asi que en muchos supermercados venden estas estas salsas rojas que se usa para pizza para espaguetis y comprenla y vamos a agregarle encima de las pechugas del pollo verdad esto es casi como una lasaña aqui tenemos hojas de albahaca que en ingles son basil basil leaves estas hojas huelen maravillosos me encanta el olor muy rico wow entonces aqui tenemos las hojas ya las lavamos y vamos a agregarles unas cuantas encima si no tienen hojas de albahaca o albahaca como le dicen en algunos paises en Nicaragua nosotros le decimos albahacas me encanta el olor me trae muchos recuerdos cuando yo era niño yo sembraba esto en el jardin allá y mi mamá me decía ve a sembrar albahaca y el olor wow muy rico se me quedaba en las manos oh yo estoy sembrando aqui albahacas ahi van a ver el video que pronto subo aqui tenemos queso parmesano vamos a agregarle mucho encima el horno todavía encendido ok asi que por primera vez se mete se cocina por 18 minutos despues se le pone la salsa despues le ponemos queso parmesano o si no tienen queso parmesano cualquier queso rallado encima despues de eso vamos a agregarle otro tipo de queso ok este es queso mozzarella es queso mozzarella rallado ahi dice miren mozzarella cheese esto lo compro en Costco tengo una gran bolsa cuando hago pizza usamos este queso cuando hacemos pizza usamos esta salsa asi que vamos a agregarle mucho queso mozzarella esta es una receta muy deliciosa muy rica espero que la hagan aqui tenemos otro queso mozzarella tambien vamos a agregarle encima lo sacamos una bolita de mozzarella de queso mozzarella o este como tipo queso Oaxaca o quesillo como le dicen en algunos paises un queso que se derrite muy delicioso muy rico vamos a ponerlo encima y vamos a meterlo dentro del horno por lo menos unos 12-15 minutos hasta que se derrita todo el queso ok bueno aqui vamos a usar espagueti estos son espagueti muy ralitos ya el agua esta hirviendo asi que los espagueti dentro de la cazuela todo dentro de ahi no hay necesidad de agregarle nada de aceite ok aqui no se le va a pegar la pasta simplemente hay que estar atento con una cuchara de estar meneando para asegurarnos que no se pegue no pongan la pasta y se van a ver la novela nada de eso tienen que estar atento ahi bueno después de unos 12-15 minutos hasta que esten suavecito vamos a agarrar aqui unos unos de estos tallarines lo probamos y mmm delicioso al dente muy rico ya terminamos bueno vamos a ver ahi como va todo por dentro ya se esta derritiendo el queso eso huele magnifico ya vamos a sacarlo del horno vamos a usar solamente la mitad de esta pasta el resto la voy a guardar porque es mucho espagueti entonces tengo que agregarle agua fria para parar el proceso de cocer vamos a agregarle agua fria y vamos a usar solamente la mitad miren que caliente y que rico se mira eso wow super delicioso su casa va a oler magnifico los olores de la albahaca el ajo todo eso es maravilloso miren ahi dejenlo que se enfríe un poquito ok el queso mozzarella esta encima ya derretido ok vamos a cocinar la pasta vamos a agregar aceite de oliva aqui en esta cazuela aqui tenemos mas hojas de albahaca si no tienen albahaca pueden agregarle cilantro aqui tengo ajo molido aqui vamos a agregarle una cucharada me encanta el ajo ya tengo videos de como hacer ajo molido tengo dos videos si quieren me preguntan y yo se los envio vamos a aqui freir las hojas de albahaca vamos a agregarle brócoli el brócoli esta crudo no esta cocido y vamos a freirlo en el aceite con el ajo y las hojas verdes de albahaca por lo menos unos 3 o 4 minutos se frie todo aqui el ajo se se pone a a licuar con aceite de oliva y eso es todo aqui tenemos todos los espaguetis vamos a usar la mitad como les dije el resto se guarda dentro de la refrigeradora y al dia siguiente lo podemos comer con atun muy rico le agregamos mas a salsa roja de las que venden en los supermercados o si no pueden hacer ustedes la misma ok y vamos a cocinar aqui por lo menos unos 3 o 4 minutos para que todo se caliente ya terminamos le pueden agregar un poquito de de caldo de pollo tambien si quieren ok porque el caldo de pollo le da un rico sabor eso sabe magnífico yo le agregue un poquito de caldo de pollo aunque no salga en el video asi se le puede agregar bueno es hora de servir ya servimos aqui los espaguetis ponemos una gran pechuga ahi con el queso encima y ponemos los brócoli alrededor y miren que bonita presentacion asi que mi esposa me ayudo mucho a hacer esto y esto quedo magnífico maravilloso al final agarramos mas hojas de albahaca con un cuchillo se comienzan a cortar en trocitos pequeños y se lo ponemos encima de decoracion miren que rico se mira y que vamos a terminar tambien agregandole mas queso parmesano y aqui tenemos el chicken parmigiana pollo parmigiana o parmigiana muy rico delicioso sabroso espero lo hagan que tengan buen dia y buena noche muchas gracias por haber visto el video no olviden de comentar y suscribirse y de compartir mis videos con sus amigos y familiares hasta el proximo video chao